Buenos días, habitantes de Ciudad Aburrida. Para hoy se espera nada nuevo. Ciudad Aburrida. En cualquier situación, como el sudor de una entrevista de trabajo. No importa qué te haga sudar. Rexona Clinical. Tres veces más protección. Vive el mejor tenis sudamericano desde Viña del Mar, la capital del tenis en Chile. No te pierdas la gran final del Viña Challenger Tenis. Domingo, 17 horas. La Red. ¿Qué te hace sudar? Solo Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. Como el sudor de una entrevista de trabajo. No importa qué te haga sudar. Rexona Clinical. Tres veces más protección. Hola chicos. ¿Qué están haciendo adentro? Vamos, salgamos a jugar. ¿Aburrido? Bueno, ya no. Es hora de ir a lo grande para acabar con el aburrimiento. Con el Big Bang Bubble Blaster de Doohiki. El increíble y nuevo lanzador de burbujas que puede hacer explotar cientos de burbujas en segundos. Simplemente agregue la solución de burbujas y explote. ¿Por qué soplar una burbuja cuando puedes soplar cientos con Big Bang Bubble Blaster? Su poder de explosión de burbujas proviene del diseño de barril múltiple y el motor de explosión rápida para permitir que salgan cientos de burbujas. Mientras que las luces LED integradas en un arco iris de colores y diversión de día o de noche que no querrás perderte. Big Bang Bubble Blaster. Es una excelente manera de pasar el tiempo de calidad con tus amigos y familiares y contigo también, amigo. Hecho duradero y no tóxico por lo que está aprobado por mamá. Y puedes olvidarte de comprar pilas porque es recargable. Así que a papá también le encantará. Big Bang Bubble Blaster. Es una excelente manera de mantener entretenida la fiesta. Diviértete en el parque. Explota burbujas en cualquier momento. Que las vacaciones de verano parezcan interminables, pero haz que sean infinitamente divertidas con el Big Bang Bubble Blaster. Llame ahora para pedir su propio lanzador de burbujas Big Bang por un precio especial de lanzamiento. Pero espere. También incluiremos dos frascos de solución de burbujas para que pueda soplar cientos de burbujas en segundos y acabar con el aburrimiento. Así es. Obtiene el lanzador de burbujas recargable con luces LED. Dos frascos de nuestra solución de burbujas. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué soplar una burbuja cuando puedes soplar cientos con Big Bang Bubble Blaster? Su poder de explosión de burbujas proviene del diseño de barril múltiple y el motor de explosión rápida para permitir que salgan cientos de burbujas. Mientras que las luces LED integradas en un arco iris de colores y diversión de día o de noche, que no querrás perderte. Llama ahora. ¿Tus axilas reciben el mejor cuidado? Pusimos a prueba DAF con otro antitranspirante. La hoja rociada con DAF se mantiene fresca e hidratada por más tiempo, mientras que la otra se seca. Nuevo antitranspirante DAF. Su fórmula superior con óleo protector deja tus axilas más suaves y frescas. Nuevo DAF. Número uno en el cuidado de las axilas. Tal vez jamás le prestaste atención a tu lavalosa, pero la nueva fórmula de Quakes Bioactivos va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única, con triple poder desengrasante y activos 100% biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada. ¡Wow! Prueba el nuevo Quakes Bioactivos. ¿Qué te hace sudar? Solo Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. Como el sudor de una entrevista de trabajo. No importa que te haga sudar. Rexona Clinical. Tres veces más protección. Espera. Hay un gato. Mi chico, mi chico, mi chico. Dale y la contesta. Mi chico, mi chico. Mi chico, mi chico, mi chico. No es un gato. Es mi celular. Es que a mi jefa le gusta el tono y a mí me gusta que ella sea feliz. Es mi mamá. Bueno, ¿y vas a dejar que el gato siga maullando o le vas a contestar a tu mamá?